¿Qué pasa? Me tiró de las manos Me tiró de las manos Me tiró de las manos Levanta la cabeza Levanta la cabeza Después yo le doy un ratito a cada uno ¿Por qué? No, no, no Pero hacerle algo divertido No, no, no Uy, pará, ¿quién la puso en cielo? La puta madre No No No, no la puso Ville, vení a hacerle a la máquina No, está bien la máquina No le corta eso No le corta nada Después, ¿cómo la podemos checar? Ahí está La pará la bruta esa máquina Anda como un tío del dueño ¿De quién es? El primo El primo Esa Lo peor que la tiene que quedar así porque no corta No, no, no No, 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 no No corta nada, chau Cortalo aunque sea una mitad Ahí vamos, sé feliz No, no Sacá el pelo Pau ¿Crees que tiene pelo? No No, 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 no No corta No, no corta No, 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 no No Ahí se ve ¿Lo viste? ¿Lo conocés a Mario Balbo? A Mr. T no lo conocés Se le acorda nada esto Dejalo así, dejalo así No, no, no ¿Qué que dice? No dice nada Es por esto, no está Chicale ¿Qué le ha chido? No, no vamos para nada, ahí están cero No, sonar cero, esto es lo que marca el corte